Siempre he estado convencida de que el periodismo es un servicio público y como periodista voy a seguir prestando ese servicio ahora desde distintos escenarios, particularmente desde mis redes sociales en donde amablemente me han acompañado ustedes. Y quiero hacerles una invitación porque voy a estar más activa en mi canal Yolanda Ruiz Periodista, canal de YouTube. Allí tengo un proyecto de tiempo atrás, pero ahora voy a poder dedicar más tiempo precisamente para producir contenidos interesantes. Los quiero invitar a que visiten allí las listas de reproducción de mi proyecto Hablemos. Yo soy una convencida de que las palabras tienen un poder inmenso y de que hablando nos entendemos y que hay que hablar de todos los temas, de aquellos incluso que muchas veces no están en el primer nivel en el escenario de los medios de comunicación. En el proyecto Hablemos encuentran ustedes las listas de reproducción. Hablemos mujeres, fundamental, recuperar, rescatar, poner de presente y en primer lugar las voces de las mujeres que han sido excluidas. Pero también establemos de libros, hablemos de medio ambiente, que es tema crucial en este momento, y hablemos de periodismo. Hacemos conversaciones con colegas sobre este oficio para quienes están en el periodismo y para quienes no están y quieren conocer un poco de cómo se hace el periodismo. Muy pronto tendremos el proyecto También Hablemos de Vida para poner sobre la mesa todos esos temas que nos inquietan en la cotidianidad y que creo yo deben ser también materia del trabajo periodístico de quienes estamos en este oficio. De modo que quiero invitarlos a que me acompañen allí. Seguiré haciendo mi trabajo como periodista como lo he hecho hasta el momento. Encontrarán en el canal de YouTube también mis columnas, mis opiniones y también elementos de contexto para entender las noticias, aquello que está pasando. Seguiré haciendo lo único que sea hacer periodismo con responsabilidad, bajo unos criterios éticos muy claros. Los invito entonces a que me acompañen en el canal de YouTube Yolanda Ruiz, periodista. Quienes saben de este tema, yo estoy apenas aprendiendo, me tendrán paciencia por favor, me dicen que los invite a que se suscriban en primer lugar y luego activen la campanita. Lo que les permite saber tener una notificación de cuando hay contenidos nuevos en el canal. De modo que ya estaremos encontrándonos en YouTube, también estaremos haciendo Facebook Live sobre otros temas, en fin, hay un poco más de espacio para seguir haciendo periodismo de otra manera, pero tratando de hacer el mismo periodismo responsable que ustedes me conocen. Gracias por acompañarme y espero que estén en esta nueva etapa que para mí es un nuevo reto. Yolanda Ruiz, periodista, canal de YouTube. Y la campanita, me insisten en eso, la campanita, por favor. Gracias.